¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Dios, ya ha matado a un animal indefenso. ¿Qué? No, yo solo he aplastado una mosca. Cariño, no. Bueno, que ya empezamos. ¿Ya empezamos? ¿Y si tenía crías en algún sitio? ¿Crías? ¿Unas larvas? ¿Lo dices en serio? Este hombre venera la violencia. No, yo no... ¡Es un bárbaro! ¡Un violento! Estamos hablando de una mosca. ¿Y dónde acaba eso? Matas a una mosca y luego a un pájaro. Matas a un pájaro y luego a un perro. Matas a un perro y luego a un soldado. Lo siento, no sabía que matabas soldados. Yo apoyo al ejército. Ahora no puedo ni mirarte a la cara. Oye, lo siento, intento aprender las normas. Aquí no hay normas, George. Excepto no aplastar moscas. Eso no es una norma, es una forma de pensar.